Alguien con nada especial, alguien así con iluminación normal Alguien con igual que yo, alguien así con otro corazón Si de verdad yo nada puedo hacer más que confiar y creer y soñar Llevar el tiempo en mi amor y que algo cambie para mí Llevar el tiempo en mi amor y que alguien y suerte Llevar el tiempo en mi amor y que algo cambie para mí Llevar el tiempo en mi amor y que alguien y suerte Alguien como un que no se ve, alguien así que guarda una noche, yo sé Alguien como un que digo aquello, alguien así sin el viento a su favor Si de verdad yo nada puedo hacer más que confiar y creer y soñar Que para el tiempo en mi amor y que algo cambie para mí Llevar el tiempo en mi amor y que algo cambie para mí Llevar el tiempo en mi amor y que algo cambie para mí Llevar el tiempo en mi amor y que algo cambie para mí Llevar el tiempo en mi amor y que algo cambie para mí Llevar el tiempo en mi amor y que algo cambie para mí Llevar el tiempo en mi amor y que algo cambie para mí Llevar el tiempo en mi amor y que algo cambie para mí Gracias.